¿Qué es la salud de los argentinos? La esencia es cómo hacemos para generar los recursos y las formas para que el Estado siga siendo el garante de la vida y de la salud de los argentinos. En medio de profundas transformaciones que son absolutamente necesarias, también creemos necesario que no solamente el Estado, sino además cada uno en la comunidad siga luchando y siga bregando para que sea posible la salud absolutamente para todos. El Estado debe achicarse, pero no en áreas esenciales como la salud, decía el justicialismo también cuando se lanzó al gobierno en 1989. Y el justicialismo sigue diciendo que el Estado no debe achicarse en lo que concierne a salud, a educación, a justicia y a seguridad. Pero si yo tuviera que elegir una cosa, diría justamente la salud. Usted estuvo en el Estado, cumplió funciones, ¿cuál es el defecto más serio que tiene el Estado para llevar adelante las ideas, las buenas ideas que desde el funcionario se pueden lanzar? Los recursos y la continuidad de los programas. Gracias. Gracias.